15 minutos han pasado de las 9 de la mañana, 4 grados de temperatura, ustedes están viendo en pantalla y escuchándolo a través de la radio a Roberto Balduzzi. Buen día, un gusto, ¿cómo estás Roberto? Hola, ¿qué tal? Bueno, esta semana hemos empezado el día lunes recordando que es el día mundial contra las drogas. Nosotros lo ponemos de manera simple, pero la Organización de las Naciones Unidas, conjuntamente con la Organización de la Salud, tiene una expresión mucho más amplia, más abarcativa, pero para que la gente lo entienda, lo simplificamos. Bueno, ese es el coordinador del Hogar de Cristo, el primero en la diócesis de 9 de julio, impulsado por el obispo Ariel Torrado Mosconi, y ya hay alrededor de las 17 jurisdicciones que tiene la diócesis Santo Domingo de Guzmán, ya debe haber 7 u 8 que están en funcionamiento, insistimos, una idea que lanzó desde el púlpito en una misa el sacerdote, el obispo, y a partir de ahí este medio tomó, hizo mucha fuerza para que eso esté en marcha, hoy están en vigencia. Bueno, bienvenido, un gusto Roberto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ya veníamos charlando un poco de estar acá en la radio, y nada, contarte un poco de cómo hemos venido estos 5 años trabajando con el hogar, junto con el hogar, junto con la iglesia, para ayudar al chico que está en situación vulnerable. La verdad que el día lunes sí se cometeró el día internacional de lucha contra el uso individuo y tráfico ilícito de drogas, así que bueno, es un día que nosotros lo decimos, la lucha es una situación en la cual depende de todos, no solamente de las partes que trabajamos contra las adicciones, sino que de toda la comunidad, de cierta manera. Sí, nos involucra a todos, un poco. Así que bueno, nada, agradecidos también acá. Bueno, en estos 5 años una construcción importante, y además se expandió a otras jurisdicciones, pero vamos a hablar del Centro 9 de Julio. Esencialmente, ¿cómo empieza desde el abordaje, las tareas, el seguimiento, la inserción otra vez en la sociedad, que vienen con dificultades cada uno de ellos, no con sus distintas historias? En realidad, desde el hogar, nosotros pensamos siempre en la situación, recibimos al pibe, ¿no? Como dice el lema, recibimos como viene, y de ahí es más, empezamos a hacer un estudio de a ver cuál es su situación, si tuvo una situación penal, si tiene problemas judiciales, si tiene problemas de salud, educacional, y tratamos de trabajar con otras instituciones también para ayudarlo, ¿no? Que trabajamos todos en conjunto. Pero nosotros lo recibimos, tratamos de darle a acobijarlo, tratamos de acompañarlo en su situación. Muchas veces tenemos un equipo grande en el hogar, que en el cual cada uno cumple con su rol, y de esa manera nosotros vamos viendo esas necesidades para ir cubriéndolas de a poco, ¿no? No es que solamente por ahí le damos una merienda y un almuerzo, sino que también vemos si tiene necesidad de ropa, trabajamos conjunto a Cáritas, que es un gran pilar para nosotros en este trabajo, y también en el laboral, tanto en el laboral, ¿no? Tenemos distintos tipos de dispositivos en nuestros talleres que por ahí ayudan a que la persona pueda tener, pueda aprender un poco lo que es la orientación del trabajo, y que pueda tener una salida laboral, buscamos diferentes medios que hay acá en el mes de julio, para que la persona se pueda volver a insertar a la sociedad. Y además ustedes tienen una huerta. Tenemos huerta, sí, tenemos huerta, justamente el otro día estamos hablando, la huerta la vamos haciendo entre todos, uno va escarpiendo, el otro va plantando la semilla, siempre nosotros la utilizamos como un disparador, nosotros, ¿no? Es como que es un modo de estar más con el pibe, estar al lado, conversar, te gusta la lechuga, te gusta el tomate, lo hacía de chico, muchas veces ellos te comentan, yo lo hacía con mi abuela, o lo hacía con mi abuelo, o en mi casa tenía algo, entonces es como que uno va generando un vínculo con la persona, también a la vez con otros talleres, y es un poco como para ir conociéndonos, ¿viste? Y a la vez después ven su fruto, ¿no? Claro. Es como nosotros mismos, nosotros tratamos de plantar una semilla en ello, y dejamos que el tiempo pase, que tenga su proceso, que eso vaya trabajando, para después tener el fruto, ¿no? Que eso es lo que nosotros siempre esperamos. Bueno, ¿y la familia cómo acompaña en todo esto? En todo este proceso, o a veces está como desentendida, ¿cuál es lo que...? No, la familia... De cada chico. De cada chico. De cada persona, va. Mirá, siempre trabajamos, primero, digamos, la primera instancia es recibir a la persona, estar acompañada, consultar un poco, a ver, ir conociéndonos un poco, y después hacemos un trabajo más profundo, ¿no? De decir, bueno, tiene papá, tiene mamá, tiene hermanos, tiene algún tío, alguna tía. Entonces, ahí es cuando empezamos a hacer... Este año hemos hecho, hemos hecho mucho hincapié de las salidas territoriales en el hogar, porque son necesarias, y para ir conociendo un poco más, palmeando un poco más, cómo vino ese pibe, ¿no? Que el consumo en sí es una excusa de un problema que viene arrastrando. Entonces, como que nosotros vamos haciendo una pequeña investigación, de decir, bueno, son de papás separados, se fue abandonado de chico, vamos haciendo esos pequeños pasos, como para ir y decir, bueno, mirá, estamos trabajando con él, y aparte para que la familia sepa también, ¿no? Que hay alguien que está dispuesto a escucharlo, que hay alguien que está dispuesto a acompañarlo, que hay alguien que está dispuesto... Aunque no sea muchas veces fácil, ¿no? Porque no hay una receta para cada uno, sino que cada uno es un mundo, y uno va experimentando esa persona, lo va descubriendo, va tomando paciencia, se va armando de un montón de cosas, que es un lindo trabajo, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, lo vamos haciendo entre todos, entonces, como que uno tampoco se carga de mucho. Bien. Y desde, a lo largo de estos cinco años, ¿ustedes tienen estadísticas de la cantidad de personas que han pasado por el centro? Sí. Por el hogar. Y ha pasado varias. Justamente, el otro día, cuando estuvimos reunidos, hablábamos un poco haciendo, de recorrer, junto con el obispo, de los inicios, cuando arrancábamos, digamos, esa cantidad de chicos que venía, digamos, que hoy son, tenían en su momento, tenían 15 años, hoy tienen 20 y pico de años, y que están trabajando, que gracias a Dios, se han podido insertar en la sociedad. ¿Qué le ha costado? No ha sido fácil, porque nada es fácil. Entonces, como que hemos tenido una gran cantidad. Hoy, la cantidad de chicos que va a ser más o menos y diversa, entre 10 y 15 chicos por día, transita por el hogar, y siempre van pasando, van saludando, a la mañana temprano, antes de irse a trabajar, muchas veces pasan por el hogar, saludan, che, ¿cómo están? o después cuando salen, el que trabaja de corrido, sale y pasa por el hogar, y dice, se hace una visita, y eso es lo lindo, ¿no? Bueno, eso significa que están viendo frutos. Sí, 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 o vos los cruzas en la calle, y te saludan, y te abrazan, y te dicen, cómo están en el hogar, y mandarle saludos a la gente del hogar, o sea, esa es la parte linda también, ¿no? que nosotros vemos, y son personas, chicas y chicos, que son padres hoy, digamos, y empiezan a conocer un poco, y nos decían, ¿te acordás de aquel momento? Entonces, esos momentos vividos, son los momentos lindos que hemos travesado, obviamente, obviamente, ustedes también son referentes de los nuevos centros que se van formando, los que se crearon, por ejemplo, el Lincoln, y así podríamos mencionar otros más. Sí, Villegas, Treckelau, Villegas, Carlos Casares, ahora está, estamos tratando de iniciar, Villegas se está retomando otra vez, en realidad sí, porque, digamos, nosotros fuimos dentro de la región el primero, digamos, nuestra diócesis fuimos el primero, y siempre tratamos de, con un grupo de coordinadores ahí, que van, que van como, llevándose, sembrando un poco, viste, en las distintas localidades, vamos armando grupos como para, más que nada, para apoyo entre nosotros mismos, para ir, ir, aprendiendo de cada uno, de vivencias que uno ha tenido, decir, bueno, cómo se trabajó con esta persona, qué dispositivos son necesarios trabajar en conjunto, de acá de instituciones de 9 de julio, y a la vez, cómo nosotros cuidarnos, a los que nos cuidan, es un tema que nosotros este año, lo vemos, estábamos, cómo cuidar a los que nos cuidan, es un tema que nosotros estamos, estamos tratando de dar, para aquellas personas que están trabajando, con chicos, con situación de consumo, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Cuidar a la persona que está acompañando, a otra persona, ¿no? Porque, muchas veces, uno no se da cuenta, y se pone a la par, y te lleva, y te, y sentís mucho, la persona que viene vulnerable, que está sufriendo, que está, lo sentís demasiado, entonces, como, como, sos parte de esa familia, también, ¿no? Entonces, como que, tratamos de reforzarnos, fortalecernos entre nosotros, como para ir trabajando, y encontrando, este, nuestros espacios de charlas, y, che, cómo te fue, y cómo, entonces, eso es muy importante, entonces, ese mensaje, se lo tratamos de transmitir, a otras personas, que empiezan a, a trabajar, y muchas veces, personas que tienen una profesión, también, ¿no? sí, sí, ¿no? Y que, que, a veces, uno lo ve fácil, porque tenga una profesión, y no es tan así, es difícil, de trabajar par a par, hombro a hombro, con la persona, este, lleva un proceso, un proceso, Roberto, en este día internacional, que estamos recordando, en esta semana, de la lucha contra las drogas, ¿cuáles son los, las mayores dificultades, que se tienen, en este momento? Es el crecimiento, de las adicciones, la falta de escucha activa, por parte de nosotros, los mortales comunes, que no estamos, en la cuestión, me involucro, como parte de los, los oyentes, ¿no? Que muchas veces, no conocen, hablan, porque, porque repiten, pero que no están, involucrados, porque no están, no están cerca, ni tienen familiares, ni nada, ¿cuáles son esas dificultades, que ustedes tienen que superar, permanentemente? Yo creo que, y lo hablamos mucho, esos temas, porque, digamos, uno, hoy ve, naturalizado, muchas situaciones, este, que, se van dejando, ¿no? es decir, por ahí, por temor, de que un padre, lleve a un reto, y ese chico, se vaya, y deje, abandone su casa, entonces, es como que, por ahí, uno va naturalizando, es decir, dejalo, que no pasa nada, y yo creo que el consumo, pequeño, grande, siempre daña, hace daño a la persona, ¿esto arranca con un tema de límites originarios? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser, sí, 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 porque, estamos en una, en un, pasando tiempos, de, en una sociedad, que la moda, te va, arrastrando, en una corriente, que por ahí, es muy difícil, luchar contra eso, ¿no? Por eso digo, creo que hay que imponer, hay que, hay que ser firme, en las decisiones, este, de decir, bueno, no, esto está mal, o sea, no, no, no está bien, no, no está bueno que vos, que, que, que vos lo, que pruebes, o sea, es, es encontrar, esos límites, tratar de dárselo a entender, de la mejor manera, pensar en su futuro, también, ¿no? Y que, no porque uno ve un artista, y, o ve a alguien que lo dije, no, está, que está bueno, que está piola, que está, como dicen ellos. Claro, a veces hay un poco el tema de ídolos. Claro, entonces es como que, ellos se ven incentivados, de cierta manera, ¿no? Y toda la sociedad, ¿no? No solamente ocurre, en, en sectores, este, en sectores, como Ciudad Nueva, donde nosotros tenemos el hogar, sino que, en, en los distintos sectores, de Nueva de Julio, y, en otras ciudades, también pasa lo mismo. Entonces, es como que, hoy, hoy vos vas caminando, y, es como que, vos te encontrás una persona, que, quizás, está fumando, y, ya no lo ves tan mal. Y, uno no dice nada, uno pasa, lo pasa de largo, y, quizás, en otro momento, uno, por ahí decía, che, mirá, fíjense, que, de tal lado, están fumando, qué sé yo. Y, hoy ya, uno, por miedo a la represión, por miedo a que, a que, que va a ser el otro, uno no se anima tanto. Entonces, yo creo que, por eso digo, en este, en este día lunes, que ha pasado, creo que la lucha, no solamente de las personas, que estamos trabajando, con, con las adicciones, sino que es una, es una lucha, que, depende de todos nosotros, de cierta manera, ¿no? De tomar conciencia, decir, bueno, a quién me tengo que dirigir, cuando veo, a un grupo, o si tengo a mi hijo, que creo que está consumiendo, los fines de semana. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién puedo consultar? ¿A quién le puedo preguntar? Bueno, nosotros estamos abiertos para eso, aunque sea pequeño la consulta, no importa, no le interesa. por lo menos, lo van a estar bien. Por lo menos, podemos ir charlando, le podemos ir aconsejando a los padres, a los abuelos, que muchas veces pasa eso, nosotros en nuestro hogar, también recibimos personas mayores, a personas que tienen pensiones, este, que muchas veces, che, mira, recibí a este pibe, y me parece, que no sé si andan cosas buenas, todo bien, o sea, pasamos por ahí, los visitamos, tratamos de estar, o llamamos, de cierta manera, nos tratamos de hacer, de hacer cara a la persona. De estar presente. De estar presente. ¿Y hay algún celular, algún teléfono de contacto, para esto que estás diciendo? Porque muchos le están vigilando, vos como disparadores, dicen, bueno, ahora vamos a consultar, ¿a dónde pueden ir? ¿A qué teléfono como referente? No, mira, nosotros, bueno, ahora usamos, los teléfonos personales, pero prontamente vamos a tener un teléfono, que va a estar abierto continuamente, para la atención, lo estamos tratando, de organizar de cierta manera, ¿no? Porque, como ya te decíamos, nosotros, un teléfono de varios números, o un 107, por ejemplo, como es el caso de salud. Un teléfono de varios números, porque es donde hay, donde nosotros las pensamos, ¿no? Por ahí tiene WhatsApp, entonces, como que, un mensajito, muchas veces te mandan un mensajito, mirá, no solamente personas de acá en el mes de julio, sino que personas de otras ciudades te preguntan. Bueno, es muy interesante lo que estás contando, cuando tengan ese número, pónganlo en contacto, cadena 9, que nosotros tenemos una... Sí, en este momento está, bueno, tenemos un particular, que es el 02317, 45 60 09, que ahí puede mandar un mensaje. Y es más fácil de retener. Es fácil de retener, y ahí podemos, contestamos, todas las dudas, consultas, lo que sea, no hay problema, estamos para esto, queremos seguir apostando, queremos tratar de, de seguir luchando contra, contra esta, contra este consumo, este, tratando de sacar a la situación de los pibes de la calle, también, este, de la que está pasando, estamos ayudando hoy en día, a muchos chicos que están, no tantos, pero estamos ayudando a un par de chicos que están en situación de calle, que están viviendo, que no tienen un cobijo, o que le cuesta, acobijarse en una pensión. Entonces estamos acompañando a esa situación también. Nosotros, nuestro hogar está abierto de lunes, miércoles y viernes, pero, como ya te decía antes, a través de esta línea, 45, 60, 09, abierto. Estamos constantemente, de lunes a lunes, este, porque, abiertos, a la atención, a la, a la urgencia, este, si, si hay algo que, el, el padre Guillermo, este, que ahora está en Lincoln, no ha, no ha enseñado, es que, hay que estar siempre, eh, al pie, de, digamos, de la necesidad, y, bueno, eso es algo que, que uno le va quedando, y, y, y vamos trabajando. bien, Roberto, queremos agradecerte, este gesto, de estar hoy en Cadena 9, contar, lo que se está realizando, de este centro, o, hogar de Cristo, el primero, de la diócesis, de 9 de julio, y todo el trabajo, bueno, articulado, que se viene realizando, a lo largo de estos 5 años, que es un desafío, muy vigente, de, de, de una sociedad, muy particular, pero muy vigente, y que, eh, depende absolutamente de todo, para, para dar vuelta a la historia, ¿no? Sí, 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 este, no, desde ya, muchísimas gracias por el espacio, este, siempre estamos agradecidos, que estás presente, en cada proyecto que nosotros tenemos, este, dejame también, hacer la invitación, para toda la comunidad, este, sea, nosotros tenemos el hogar, en Sazpeña 955, eh, y, 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 aunque no esté, está en Ciudad Nueva, pero, si, alguien tiene, conoce personas, en una situación, estamos trabajando con chicos mayores de 16 años, si alguien tiene personas conocidas, hijos de, nietos de, eh, que no duden en llamar, que no duden en, en preguntarnos, tenemos distintos tipos de talleres, nosotros en, en el hogar, tenemos panificación, eso te decía, yo, la vez que fui, me entusiasmé con el taller, de, de panificación, tenemos, tenemos la panificadora, que se trabaja muy bien, tenemos, taller de arte manuales, tenemos taller de carpintería, electricidad, tenemos taller de, de música, que es un, es un nuevo proyecto, que nosotros estamos teniendo este año, con un profe de educación, de, de música, tenemos educación física, eh, tenemos distintos tipos de talleres, como para que el chico, esté entretenido, y, y, y pueda aprender algo, así que, está muy bueno, eh, está abierto para todos, este, de los chicos y chicas, que quieran participar. Bien, y a ti, muchísimas gracias, y que Dios bendiga, el, el desafío cotidiano que tienen, tanto vos, como todos, como todo el grupo, eh. Bueno, muchísimas gracias. Y que ayuden, en lo posible, no solo a, a la persona en dificultad, sino también a toda la familia, y en definitiva, la sociedad en su conjunto. Exacto. Que de eso va. Bueno, la palabra de Roberto Balduzzi, que es el coordinador del Hogar de Cristo, de 9 de julio, contándonos las experiencias, en el marco del Día Internacional, de la Lucha contra las Drogas. Él lo pronunció bien hace un ratito, una palabra mucho, una jornada mucho más extensa, a nivel mundial, pero que en la sociedad nuestra, se están viviendo situaciones particulares, y que desde este hogar, se procura precisamente, dar vuelta a esta historia, de flagelo que se está viviendo.